No, bueno, mira, yo no utilizo esas cosas para estrategia, creo que la música de la carrera, si hay que ser exitoso por ser exitoso, esto es, a mi no me gusta hacer estrategia de cosas que no sean realidad, o fake, o peligro, esto jamás lo haría por carrera, por marketing, esto no me gusta, principalmente porque yo soy muy sincera, entonces esto no tiene mucho que ver conmigo, pero somos, estamos conociéndonos, somos, no, 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 no yo me siento muy feliz principalmente porque creo que la gente no sabe si no eres mujer no sabe de real la diferencia que es para nosotras tener éxito, lograr las cosas que para los hombres es muy más fácil entonces a veces te explico con hombres de música, de trabajo, de carrera y ellos siempre actúan como que no es tan diferente pero si es, para nosotros mujeres todo es más complicado, todo es más difícil solo mirar a los charts cuántas mujeres están ahí es casi que la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres es una diferencia diante entonces es muy importante que nosotras seguimos rompiendo hacer un trabajo grande yo me siento feliz con esto de saber que represento las mujeres y mi país y todo esto entonces es un honor bienvenida belleza vamos a ver vamos a ver vamos a ver